Poco chenta poco que tiene, poco baile ya ve, ni llego la chen por ve, chen por etata ya ve, dice, ah poco nienao, nienao, chere dos de kikikore, poco, ay poco, aks, 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 tiquore dhortte wa chanaki, koro ve bush de va chanaki, poco, aks, ¡Para esta se podría ir. ¡Vamos! 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 y no se trata de la vida ¿Cantan por aquí? ¿Cantan por aquí? ¿Cantan? ¿Poco? ¿Poco? ¿Poco está listo? ¿Quién 화� nuestra mujer y quien le ha llegando augal ¿Quéisan ¿Quién está aquí viendo? ¿Quién está aquí en este lugar? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquíپweise? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí Ger stopover? ¿Tú estás listo? ¿Qué te ves? ¿Tú estás listo? ¿Tú estás listo? ¿Tú te lo has visto? ¿Tú te heces? ¿Tú estás listo?